Buenas tardes Eli. Un placer compartir contigo otro domingo más. Buenas tardes, ¿cómo estás Mónica? ¿Cómo estás? Saludos a todas las mujeres de nuestra comunidad. Sí, ya a esta comunidad le tenemos que colocar un nombre para el domingo, un cafecito el domingo. Un cafecito el domingo, así mismo es. Porque ya esto es recurrente y nos gusta compartir con ustedes no solo el café, sino también algo de interés, algo que puedan usar para su propio beneficio. Así es, así es Eli. Hoy vamos a compartir temas interesantes como siempre. Hoy vamos a hablar de la autoconfianza y la resiliencia. ¿Qué te parece Eli? Me parece genial, genial. Bueno, pues empecemos hablando. ¿Qué es para ti la autoconfianza? ¿Qué importancia tiene la autoconfianza? Bueno Mónica, la autoconfianza es fundamental en todo lo que nosotros querramos llevar a cabo. Porque es esa voz interior que te va a decir que eres capaz de enfrentar los desafíos, de superar cualquier reto, de sobrellevar, ¿verdad? De que esa cosa que te está pasando no es más grande que tú, sino que tú puedes más que ella. Sin autoconfianza entonces nos limitamos a nosotras mismas y perdemos muchas oportunidades porque decimos, no, esto no es para mí, yo no voy a ser capaz, siento que esto me supera, ¿verdad? O sea, en lugar de eso tenemos que cambiar ese lenguaje por algo de que sí es para mí, yo puedo superarlo, me puede tomar un tiempo, pero lo voy a lograr. Entonces, en mi experiencia, la autoconfianza me ha permitido a mí tomar decisiones difíciles y asumir riesgos que han sido cruciales para mi crecimiento personal y profesional también. Pero sobre todo en lo personal, porque la confianza nos va a ayudar a desarrollar un carácter que pueda afrontar esos desafíos, esos retos de nuestro diario vivir. Así es, así es, totalmente de acuerdo contigo. Y también desarrollar esta autoconfianza, ¿verdad? Y para enfrentar esos retos, cuando vamos a emprender nuestro primer negocio, vamos a emprender algo por primera vez, por tener en cuenta que tenemos que enfrentarnos cosas, que podemos enfrentarnos muchos no, muchas negativas, muchas cosas que no salen bien, muchas críticas, que tenemos que apoyarnos en todas las habilidades que tenemos, podemos adquirir habilidades nuevas que nos sirvan, que nos preparen lo mejor posible para lo que vamos a emprender, pero tener esa autoconfianza que sí podemos prepararnos con ese fin, ¿no? De lo que vamos a hacer, de lo que vamos a emprender para que todo sea lo mejor posible y tengamos esa confianza en lo que vamos a hacer, ¿verdad? En lo que tenemos que lograr, en lo que queremos lograr. ¿Y qué camino, qué pasos tú crees que podamos dar en este sentido, Eli? Bueno, los pasos son fundamentales en ese proceso, o sea, hay pasos, para todo hay pasos. Y lo más importante es la autoeducación, ¿verdad? ¿Cómo podemos educarnos a nosotras mismas, sobre todo las mujeres que estamos a veces llenas de inseguridades, ¿sí? Por la publicidad, por el marketing, nos dicen que debemos vernos de alguna forma, que nuestro cabello tiene que estar de alguna forma, los lentes, si usas lentes, por qué usas lentes. Y todas estas cuestiones que atropellan, o mejor dicho, que acribillan nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotras mismas, sobre todo por la imagen. La gente se preocupa muchísimo por la imagen. Pero más que la imagen, lo importante, el paso que tenemos que darnos es educarnos a nosotras mismas, para que cosas como esa, como el marketing, como la publicidad, como lo que digan otros, no nos afecte tanto. Y eso contribuye, por supuesto, al segundo paso, que es el desarrollo personal. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo lo logramos? Bueno, tenemos que conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y eso nos va a dar una base sólida para construir confianza. Porque todas las personas tienen habilidades, tienen talentos, que son su fortaleza. ¿Dónde yo me destaco? ¿Dónde yo puedo dar más? ¿O dónde yo puedo desarrollar ese talento? Por ejemplo, me gusta hacer tortas, ¿sí? Y yo tengo esa fortaleza y la puedo desarrollar, puedo hacer cursos, puedo convertirme en una experta pastelera, ¿verdad? Y lograr fortalecer mi confianza en mí misma, porque me estudié, hice cursos, y adquiero, refuerzo la confianza a mi talento. Por eso la educación es fundamental para construir una confianza sólida. Y además de eso, pues, rodearnos de personas que nos apoyen y nos impiden. Eso es crucial, eso es fundamental, porque si tu círculo que tienes ahorita, en tu casa, tus amigos, no te apoyan tus ideas, o siempre están criticándote, o no te animan a superarte, no confían en ti, entonces tú tienes que salir de ese círculo vicioso y buscarte un círculo que te ayude, que te anime a crecer. Por ejemplo, este grupo de Mujeres con Propósito Emprendedor, siempre animamos a otras mujeres a sentirse apoyadas, a creer en ellas mismas, a aumentar su autoestima, su autoconfianza. Y tener una red de mentoras, como las que están aquí, que son nuestras colegas, que estamos siempre compartiendo información valiosa para ellas, es un gran paso también, porque tú puedes aprovechar todos estos recursos y fortalecer tu confianza en ti misma. Y eso puede marcar una gran diferencia en cómo tú te sientes contigo misma y cómo te proyectas. ¿Cómo te proyectas? ¿Con seguridad o insegura? Así es, Eli. Esta comunidad, pues tiene, ese es uno de sus propósitos, ¿no? Crear esa red de apoyo, crear ese colectivo donde todas hablamos el mismo idioma, donde todas tenemos nuestra historia, donde todas hemos pasado esas inseguridades, podemos ayudar a otras mujeres, ¿verdad? A superar eso con nuestras propias técnicas, con nuestro camino, con nuestras experiencias. Y entre todas ayudarnos y crecer juntas y aprender unas de otras y ver lo que funcionó y aplicarlo, ¿verdad? Si ya una persona hizo tal cosa y le funcionó, pues nosotros también en ese mismo camino seguir. Y eso me trae una palabra hoy en día que no por estar tan a la moda es importante, que es la resiliencia. ¿Qué crees tú de la resiliencia? De esas mujeres que hemos, de todo lo que hemos pasado. ¿Tienes alguna anécdota personal, algo que pueda ilustrarnos? Claro que sí. Yo creo que todas las que estamos en este grupo y muchísimas personas que hay en el mundo, si estamos es porque somos resilientes. Porque fíjate, todos los sobrevivientes del COVID somos resilientes. Porque muchas personas no lo superaron. Yo tengo un hermano que murió de COVID. O sea, tuve un hermano que murió de COVID. Y para mí fue horrible. En el 2021, él no lo superó. Yo, con solo haber sobrevivido, todos los familiares que sobrevivimos a ese dolor, somos resilientes. Porque nos toca continuar. La vida continúa. Llevamos esa pérdida. Agradecemos el tiempo que vivió con nosotros. Pero igual es algo que tuvimos que enfrentar. Y tuvimos que superar porque ni siquiera pudimos ir a su funerar en el país donde yo vivía. No se podía viajar a otro municipio. Era terrible. Yo aún, aún en esta época, porque es muy lejos, no conozco la tumba donde quedó mi hermano donde fue enterrado. Entonces, fíjate, las cosas que uno tiene que superar. En los que estamos vivos ahorita, tenemos que pensar mucho en lo resilientes que son. Y darnos esa misma fortaleza. Hay muchas experiencias desafiantes que vamos a enfrentar y que hemos vivido. Esa es una de las tantas que a mí me ha tocado vivir. Y eso es a nivel personal, a nivel sentimental. A nivel empresarial, pues perdí un trabajo que me daba estatus. Cuando mi país, el país donde vivo, cerró la frontera, las negociaciones con otros países y, bueno, nos quedamos aislados. Entonces, eso fue un golpe. También he sido emprendedora de un negocio para la industria de la confección y fracasé en ese intento. Pero son aprendizajes. No lo vemos como que se me acabó el mundo. Se me acabó el empleo, se me acabó el negocio y me quedo allí. Son golpes que la vida nos está dando o quizás nos está diciendo, necesitas mejorar, necesitas seguir aprendiendo. Pero la idea es no rendirte nunca. No tomar esos fracasos como, ay, se me acabó el mundo. Sino como una lección. Entonces, aprendiendo de nuestros errores y volver a intentarlo con más fuerza y con más conocimiento. O sea, con más educación. ¿Qué necesité aprender? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice de más? ¿Qué volvería a hacer? ¿Y qué no tengo que repetir? O sea, tenemos que analizar, ¿verdad? Volvernos como los expertos que hacen autopsia. Que, aunque es mala la comparación, pero sí se examina un muerto. Si tú fracasaste en una empresa, hazle la autopsia. ¿Qué harías de nuevo? ¿Qué no harías? ¿Qué tomarías en cuenta? ¿Dónde te preparías? ¿A quién confiarías? ¿Qué socio buscarías? Todas esas cosas te permiten adquirir un conocimiento, una experiencia. Y entonces empezar, pero ya no de cero. Ya tienes tu historial. Entonces, la resiliencia es importante porque te va a ayudar a levantarte. Así como me ha ayudado a mí, puede ayudar a todas las que nos escuchan. Y finalmente, tener éxito en mis emprendimientos posteros nos ayuda a tener esa confianza. O sea, así se puede. Lo logré. Lo pude hacer. No fue con esto. Fue con otra cosa. Pero la idea es no rendirnos. Y también tenemos que tener otra cosa en cuenta, tenemos que tener otra cosa también en cuenta, que son las críticas, las personas que te critican, las personas que como que te ponen trampies en la vida. Y tenemos que estar preparados y fuertes mentalmente para, si te dan una crítica constructiva, como se dice, que te apoye, que te sirva de ejemplo, que con ese bien llamado fracaso, tropezón que tuviste, que no se te dio ese negocio, pero puedes emprender otro. Entonces, tomar lo bueno de ese camino y también no prestarle mucha atención a las críticas que no nos ayudan, que no son constructivas, no te pueden derrumbar. Tienes que tener esa fortaleza, esos comentarios negativos no te pueden derrumbar. Porque tienes que seguir adelante, tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti. Y entonces, como se dice, construiré un castillo con cada piedra que me han lanzado, ¿no? Entonces, eso, más o menos llevar eso al día a día a nuestra parte profesional y a nuestra parte personal también. Pensando esto, quería preguntarte, ¿cómo separamos entonces esta parte profesional de la parte personal de cada una? ¿Qué consejo podrías darle a algunas mujeres para que tengamos esa fortaleza en las dos áreas y no se vean afectadas, que podamos tener una vida plena como emprendedoras y como mujeres de la vida cotidiana? Bueno, Mónica, lo que hay que recordar siempre es que los desafíos son oportunidades para crecer y que los cambios, los cambios, Mónica, siempre son constantes. Si hay algo constante en la vida son los cambios. No podemos pensar que las cosas van a permanecer como una carretera plana. Más bien debemos pensar en las situaciones como las olas en el mar. A veces crecen a una altura de dos metros, cuatro metros, pero siempre terminan cayendo. Pero hay una constancia en ellas, ¿verdad? Van y vienen. Eso es constante. Entonces, así, ese cambio es constante. Entonces, es importante mantener una mentalidad abierta, positiva, recordar nuestras metas, nuestro objetivo, que es lo que queremos llegar, sabiendo todas esas circunstancias que nos rodean. Además, no debemos tener miedo a pedir ayuda, hablar con otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares, que nos inspiren, que nos puedan ofrecer quizás otra perspectiva valiosa de lo que ellas ya vivieron, con un apoyo emocional de lo que ellas han podido superar. Eso es importantísimo, porque a veces nos encerramos en un cuadrito y no vemos la salida. Nos sentimos que es a nosotras nada más que nos está pasando. Que solo soy yo la que le pasa a todos, supuestamente. Y resulta ser que no, que hay ocho mil millones de personas que están experimentando situaciones distintas en el mundo. Entonces, yo no soy única. Soy única para unas cosas. Soy especial, soy exclusiva, porque soy solo yo en entre esas ocho mil millones de personas. Pero también vivo cosas parecidas, porque vivimos en el mismo mundo. O sea, ¿quién pudo escapar, por ejemplo, de eso? Comencé hablando de la pandemia, el COVID. ¿Verdad? Ninguno de nosotros pudo escapar. Pero desde nuestra propia experiencia la vivimos. Somos resilientes por eso. Entonces, recordar que ya como humanidad hemos pasado bastantes cosas, a nivel individual también. Y que podemos construir con palabras, con pensamientos positivos, esa realidad. Salir de esas situaciones, recordar que somos resilientes por naturaleza. Estamos diseñados. Nuestro cuerpo tiene un sistema inmunológico impresionante que todo el día está batallando con todas las cosas que hay en el ambiente, aun cuando nosotras no sepamos nada de esas batallas que ocurren dentro de nuestro organismo. Entonces, nosotras somos resilientes por naturaleza. Y eso tenemos que recordar. Tenemos que tenerlo aquí presente. Que nuestro cuerpo está ayudándonos siempre. Entonces, que nuestra mente también nos ayude. Que nuestra actitud también, que nuestras palabras. Busquemos siempre esa construcción de la resiliencia. Y otra cosa que mencionaste muy importante. También podemos buscar que nuestro emprendimiento engrane con el emprendimiento de otra mujer. Y eso se hace una red muy de network, trabajar juntas en lo que pueda unirse. A lo mejor tú tienes una pastelería y yo tengo una fábrica de hacer los recipientes. Y entonces, se van engranando todos esos emprendimientos y eso hace crecer más y hace una unión más fuerte, por supuesto. De la vida. También, como bien dijiste, estar listos para los cambios de la ola. Porque la ola, siempre va a venir la ola. Y puede venir una más grande, una más chiquita. Tenemos que estar fuertes, agarrados en nuestra tabla de surf. Para ver cuando pase la ola, nosotros seguir ahí. Y entonces, lo más importante en estos casos es eso. Entonces, como bien te preguntaba ahorita, ¿cómo mantenernos también como mujeres? ¿Qué podemos hacer para no solo estar todo el tiempo también de esa parte laboral, sino la parte más cotidiana? ¿El autocuidado, esas cosas? Bueno, no es sencillo. Porque como mujeres siempre andamos de multitasking, haciendo una y otra cosa. Y a veces nos olvidamos de cultivar nuestra mentalidad, nuestra resiliencia. O lo damos por sentado que somos fuertes, porque somos las luchonas. Se nos ha identificado, sobre todo en Latinoamérica, las madres luchonas, las mujeres luchonas. Pero no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Ser solidarias, como dicen ahorita, la sororidad entre las mujeres, ¿verdad? Apoyarnos. Y estos grupos y estas conversaciones sirven para eso. Entonces, tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio personal entre las multitareas que nos buscamos, ¿sí? O que tenemos. Y nuestro desarrollo personal con la solidaridad entre las mujeres. Entonces, hay que poner límites. Hay que saber que tenemos prioridades. Nuestro cuidado personal es prioritario. Nuestro cuidado mental, nuestra higiene, de nuestra salud, de nuestros hábitos para dormir. Entonces, siempre tenemos que reservar ese tiempo para nosotras mismas, para consentirnos. Y también para la familia. Hay que consentir a la familia. O dedicarse a los amigos que tenemos quizá abandonados. Pero todo con equilibrio. Porque si yo me dedico solamente a ir todos los fines de semana con amigos y amigos y amigos. Y abandono la familia. O no, tengo un espacio para mí, solo para mí, solo todo el tiempo. Y no le doy espacio a otro. Entonces, o caigo en el egoísmo, ¿sí? O caigo en eso de no saber decir que no a nada. Entonces, tenemos que aprender a delegar tareas en la casa. A decir que no a algunos compromisos, tanto por el bienestar familiar como por el bienestar de la familia y el bienestar social. Porque a la larga todo va a repercutir en lo que uno haga hacia afuera. Entonces, es importante reconocer que no siempre vamos a poder hacer de todo. Está bien pedir ayuda y está bien también poner límites. Decirle que no a ciertas cosas. No puedo. No. Y seguir, continuar. Porque la tarea es esa. Es saber cuidarnos y saber cuidar a los demás. Y entre las mujeres, pues, demostrar solidaridad. Eso es, eso es. El autocuidado. Porque si no estamos bien, no podemos estar bien ni con el trabajo, ni con la familia, ni con los amigos. Entonces, como bien dice, buscar un equilibrio. Buscar que todo tenga su momento, su lugar. Delegar tareas. Negarnos a otras. Posponer otras. Tener una lista de tareas bien planificadas. Lo que no se pudo hacer en este mes, pues, será el mes que viene o el otro. Dar prioridades en nuestra vida. Pero nuestro cuidado personal debe ser muy importante. Consentirnos, querernos. Porque si no, no somos nada porque somos la misma persona. Entonces, si no estamos bien, no estamos bien para nada. Entonces, tenemos que estar bien física, mentalmente, espiritualmente para poder ayudar a los demás. ¿Quieres decir algún comentario final? ¿Alguna otra cosa? Agradecer este espacio que nosotras mismas hemos buscado, ¿verdad, Mónica? El tiempo que lo sacamos un ratito. Porque sabemos que, como dijiste, el autocuidado es bueno. Si yo estoy bien, puedo ayudar a los demás, puedo cuidar a los demás. Y es la base fundamental de la ley del Cristo. Siempre me gusta sacar algo que tenga que ver con la Biblia. El amor al prójimo, ¿verdad? Él dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, si yo me amo a mí misma, puedo amar a los demás. Pero si yo me amo mal, amo mal a los demás. Es una regla, ahí está encerrado. Ama al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, en la misma medida en que yo me amo, es que yo puedo amar a los demás. Si yo no me amo lo suficiente, si yo me amo bien, de la mejor forma posible, entonces yo no puedo dar un buen amor a los demás. Voy a amar, pero voy a amar mal. Porque si no me sé amar a mí misma, entonces eso va a tener consecuencias. Eso es un efecto dominó. Entonces, llamamos, por supuesto, a las chicas de este grupo y a todas las que escuchen esto, a todas las mujeres, incluso a todas las personas, sean hombres que escuchen, a fomentar esa confianza primero con el amor. ¿Sí? Hablamos de la autoconfianza. Necesitamos saber amarnos para confiar en nosotros mismos, ¿verdad? Cumplirnos a nosotras mismas para fortalecer esa confianza, esa resiliencia. Porque si yo digo que voy a hacer cosas, pero no me cumplo a mí misma, ¿acaso voy a desarrollar confianza en mi palabra, en lo que yo digo? No me voy a creer. Entonces, la confianza es empezar a cumplirnos a nosotras mismas lo que nos hemos prometido, lo que nos hemos acordado, porque nosotras con la primera persona con que hablamos con nosotros mismos, pasamos todo el día hablando con nosotras mismas. Entonces, si nos faltamos a un compromiso que hicimos con nosotros, no nos vamos a creer. Entonces, la idea es crear ese compromiso con nosotras mismas y también cumplirnos a nosotras mismas, para poder cumplirle a los demás. Así es. Efectivamente. Entonces, bueno, que las que nos ven, si tienen alguna pregunta, alguna duda de estos consejos de lo que hemos hablado, que nos escriban, que se comuniquen con nosotras, que estamos siempre dispuestas a atenderlas, siempre respondemos todas las preguntas, todos los mensajes. Y como bien dijiste, ya tenemos este espacio de los domingos, y así se va a llamar, Cafecitos de Domingo. Muy bien, Cafecitos de Domingo, me gustó. Entonces, ya queda bautizado este espacio con ese nombre que me encantó. Y seguimos compartiendo, seguimos compartiendo ideas, conocimientos, consejos, y para seguir creciendo juntas, para que la comunidad crezca, las mujeres estemos más preparadas y más llenas de herramientas y de amor propio y de confianza y todo lo necesario. Gracias, Eli, por estar aquí una vez más y nos despedimos. Espero nos vean. Chicas, las queremos. Las queremos. Bye, bye. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chao, chao.